Así salen los dos equipos. Minuto 3, Gould, Gould de Cristiano, el portugués anota desde los 11 pasos y pone el 1-0 a favor de Portugal. Minuto 6, el árbitro no quiso recurrir al VAR al por el penal de Nacho sobre Ronaldo y el portugués lo cobra magistralmente. Dato, Cristiano Ronaldo anota su gol número 4 en Copas del Mundo, todos en mundiales diferentes. 2006, 2010, 2014 y 2018, minuto 13, España se adueña del balón pero no logra profundizar la imagen de la polémica. Minuto 16, Portugal toma mal parado a España y se arranca en la contra 2 contra 2 pero no logran concretar nada. Minuto 17, primer amonestado del encuentro, Amaralia para Sergio Busquets por una falta fuera del área. Minuto 20, gran jugada entre Iniesta y Silva que termina en disparo desviado a tiro de esquina. Minuto 22, cerca Portugal del 2-0 en un contragolpe, los lusos otra vez a la contra estuvieron cerca de anotar pero una buena intervención de Jordi Alba evita el peligro. Minuto 23, Gul de Diego Costa, Gul de España, gran jugada de Diego Costa que entró al área y regateó a dos defensas portugueses para luego cruzar el disparo y poner el empate. Minuto 25, cerca España del segundo, gran disparo de Isco que se estrella en el travesaño y bota en la línea de gol pero no entra. Minuto 27, primer amonestado de Portugal. Bruno Fernández se lleva el cartón preventivo por derribar a Iniesta fuera del área. Minuto 31, tras un comienzo acelerado, las aguas ya están calmadas y los dos equipos circulan el balón con un ritmo más lento. Minuto 35, que lindo toca España, el equipo de Fernando Hierro se luce en el terreno de juego con toques vistosos y jugadas muy elaboradas que el público aplaude. Minuto 40, recta final del primer tiempo y España domina el partido, dueño del balón y con aproximaciones más peligrosas. Minuto 42, disparo de Isco a las manos de Rui y Patricio. Minuto 43, gol de Portugal, gol de Cristiano Ronaldo que firma su doblete. El arquero de Gea se come un disparo que parecía no llevaba peligro. Final de él. Primer tiempo, Portugal 2 a 1 España. Si fue el segundo gol de Cristiano y el error de David de Gea, comienza el segundo tiempo. Portugal 2 a 1 España. Minuto 49, error de Iniesta que permite un disparo de Portugal. No está muy fino el 6 de España en este partido. Minuto 53, falta sobre Iniesta que produce un tiro libre a favor de España desde fuera del área. Silva se perfila para disparar. Minuto 54, gol de Diego Costa, gol de España, tras centro de Silva al área. Sergio Busquets recentra de cabeza para que Costa la termine empujando 2 a 2 el marcador. Minuto 57, gol de España, gol a Asu de Nacho. La prende de aire desde afuera del área y la pone en el palo para luego meterse al arco. Minuto 61, Portugal busca el empate pero la defensa española está muy atenta. Minuto 66, ahora es Portugal el que propone y se adueña de la bola. Minuto 67, primer cambio de Portugal. Sale Bruno Fernández, entra Joao Mario. Minuto 69, se viene otro cambio luso, sale Bernardo Silva y entra uno de los más habilidosos, Ricardo Cuaresma. Por parte de España se va Andrés Iniesta para darle el lugar a Thiago Alcantara. Minuto 70, buena jugada entre Silva y Jordi Alba que no logra concretar con disparo a puerta Diego Costa. Minuto 71, peligro en el área española. Una serie de remates de cabeza que termina despejando Diego Costa. Dato, primera vez en la historia de la Copa del Mundo que marcan dos jugadores del Real Madrid para dos selecciones en el mismo partido. Minuto 75, Cuaresma intenta un disparo lejano que pasa por encima del arco de Deje a minuto 76, sale el autor de los dos goles españoles. Diego Costa, entra Yago Aspas. Minuto 78, jugada peligrosa de Portugal que obliga a Deje a salir para despejar el balón. Minuto 79, último cambio de Portugal. Fernando Santos manda a la cancha a Andrés Silva, Gonzalo Guedes es el que sale. Minuto 81, España duerme la bola en medio campo con toques y más toques que desesperan a Portugal. Minuto 85, Lucas Vázquez a la cancha y Fernando Hierro agota su último cambio el que sale es David Silva. Minuto 86, falta de piqué sobre Cristiano muy cerca del área lo que supone una oportunidad para Cristiano de empatar el partido. Minuto 87, gola a su de Cristiano Ronaldo, pone el disparo en el ángulo y firma su hat-trick, qué manera de empatar el partido. Minuto 90, se agregan 4 minutos al partido más emocionante de lo que va en en la Copa del Mundo, vaya manera de estrenarse en este Mundial la de Cristiano Ronaldo. Es un superclase, golazo de tiro libre y hat-trick.pik.twitter.com barra Z09DDKDWMB, fútbol curioso marca registrada, arroba curioso de fútbol. 15 de junio de 2018, así fue el golazo con el que Cristiano empató el partido en esta nota, minuto a minuto España Portugal Cristiano Ronaldo. ¡Gracias!